Tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés. Buenas tardes, señor Presidente. Bueno, no me llegaron los datos, pero... Hace un año esta oposición, aproximadamente hace un año, planteamos frenar el aumento tarifario que había generado el gobierno desde que asumió en el 2015, porque ya preveíamos el agotamiento que iba a recibir el bolsillo de los argentinos y argentinas. El año pasado hicimos un enorme esfuerzo de consenso y un trabajo en las comisiones de esos que uno de los diputados de Cambiemos reclamó hoy, de que no se podían tratar estos expedientes porque no se había trabajado, y en realidad la oposición no cambió de parecer. Lo único que nosotros buscamos es una alternativa y una solución a los problemas que el gobierno genera uno tras otro con cada una de sus decisiones, porque lo único que ha hecho hasta ahora ha sido multiplicar los problemas de los argentinos y argentinos. Hace un año ya veíamos la enorme transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras argentinas hacia las empresas de servicios públicos y hacia las distribuidoras, porque ese es el eje central de la decisión de este gobierno. Ya pasó el pretexto de que las tarifas estaban atrasadas, ya pasó el pretexto de que estaban subsidiadas. Cuando demostramos que en todos los países del mundo se subsidian las tarifas de servicios públicos, justamente porque son servicios de necesidad básica que el Estado debe garantizar, pero además porque esos servicios públicos forman parte de una cadena de valor en todo el sistema económico de un país que pretenda desarrollarse. Entonces, ya preveíamos que esa enorme transferencia de recursos que iban desde esos bolsillos de los argentinos a estas enormes empresas, hoy vemos en las tablas de ganancias de esas enormes empresas, que es lo que no podía encontrar, pero seguramente algún diputado que hable después podrá tener ese sostén y está públicamente. ¿Cuáles son las empresas que más ganaron en este país en los últimos tres años? Y son las empresas de servicios públicos, son las empresas distribuidoras. ¿Y por qué ganaron? Porque las decisiones de este gobierno generaron que los aumentos sistemáticos y sostenidos limpiaran el bolsillo de los argentinos y llenaran los bolsillos de esas grandes empresas. Y fue una obra maestra del ministro Aranguren, que después de que hizo todo esto renunció. Y acá pasó como si no hubiera pasado nada. Total, hizo lo que tenía que hacer. Como este gobierno no se equivoca, porque vino a hacer lo que está haciendo. Mauricio Macri ganó la presidencia de este país para destrozar la economía de este país y un sistema de redistribución de recursos que garantizaba un país en desarrollo, un país donde las empresas pequeñas y medianas podían sostenerse y donde el comercio podía desarrollarse y donde las familias podían tener derecho a comer carne, a tener vacaciones, a comprarle los útiles a los chicos. Y a cuantos derechos que cualquier ciudadano y cualquier presidente que se honre de guiarlos y conducirlos, pues debería buscar la manera de que esos ciudadanos y ciudadanas sean felices y no exigirles que sigan haciendo un esfuerzo y que no lloren. Por favor, es una vergüenza que un presidente de la Nación le pida a los argentinos y argentinas que no lloren o que no se quejen o que sigan haciendo sacrificios, cuando hoy el gran sacrificio lo hizo el pueblo de este país. El año pasado ya sabíamos el nivel obsceno de esos negociados entre el Gobierno Nacional y esas grandes empresas, porque fue obsceno y hoy es peor. Entonces hoy toda la oposición está acá y le hemos demostrado la voluntad política con los 131 diputados sentados para conseguir el quórum. Y lo único que han demostrado una vez más, como cada vez que la sociedad y esta oposición le exige a los diputados de Cambiemos que den respuestas sobre sus propias decisiones, que cumplen su rol como diputados nacionales y que defiendan a la gente, pues lo único que hacen es levantarse y tratar de bloquear esos tratamientos, como bien dijo acá la diputada Camaño. La verdad es que hoy el 60% de los argentinos le debe algo a alguien. El 60% de los argentinos debe una tarjeta de crédito o debe un crédito en el banco, o le debe plata a los padres, o le debe al prestamista. ¿Por qué razón? ¿Porque los argentinos malgastan? No. Porque hubieron decisiones de un Gobierno Nacional que generó esta situación. Hoy las mamás, y ya más de un mes de haber empezado las clases, no tienen el dinero para poder llenar esas mochilas todavía. ¿Y qué lo hacen porque no quieren? No. ¿Lo hacen porque no trabajan? No. No, lo hacen porque no pueden, porque hay un 70% acumulado en el 2018 de aumento de todos los servicios. Por eso, señor Presidente, es una vergüenza que desde el oficialismo sigan con esta negativa. Aprobemos este proyecto, hay que frenar los tarifazos. Ya no tienen más excusas. La gente no da más. El bolsillo de los argentinos y argentinas no puede más. Tomemos la decisión y digan por qué no quieren frenar el tarifazo, si hasta ahora ya sería hasta una medida política para ustedes en el cronograma electoral que está previsto para adelante. Por lo menos háganse los sensibles. Mi Gobernador Gerardo Morales en Jujuy aumentó el 15% de los sueldos en el año 2018 y resulta que solamente en el mes de diciembre en Jujuy aumentó la luz un 15% y un 18% el agua. 30 comercios cerraron solamente en el mes de febrero en la ciudad capital de San Salvador de Jujuy. Pequeños, medianos y grandes comercios como Musimundo cerró sus puertas dejando afuera más de 40 empleados. Las pymes están fundidas porque no pueden pagar los servicios. Entonces, señor Presidente, el Gobernador Morales no puede lavárselas malo y sacarse la mochila de Macri solamente cambiando una fecha de una elección. Háganse cargo de lo que hicieron y denle explicaciones a la gente de por qué lo hicieron. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.